Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién se te antojó? Me voy a hacer... Se me antojaron unas calabacitas. Y el Oscar no anda soportando. No anda soportando porque como ya no está mi suegra aquí... ¿Me das un segundo, mi amor, por favor? Sí, dame un segundo, por favor. Como ya se fue su mamá, su mamá nos tenía puro chilaquiles. No, no, no. Unos desayunos bien perrones, la verdad. O sea, lo que sea de cada quien, eran unos desayunos bien buenos. Pero pues no podemos vivir de chilaquiles toda la vida, ¿verdad? Y ahorita se me antojaron unas... ¿Quieres huevito con salchicha? No, nada de yoguré, señora. Hágase para allá. Sí, te voy a dar fresas, pero con un huevito con salchicha, ¿ok? Y le digo que... Me dijo, ¿qué vas a hacer de desayuno? Unas calabazas, le dije. Calabazas con verdura. ¿Me das permiso, por favor? No te puedes subir aquí al de este. Hazte para allá. Hágase para allá. Hágase para allá. Y así todos los días, Pledes. Todos los días. Esto es la vida real. No crean que todo es amor en esta casa. Olvídense. No, no, no. Le tengo que decir como 40 mil veces las cosas. Y esa ferrada se quiere subir al refri. Se quiere subir al refri y treparse así como si fuera una escaladora. No, olvídate. Se me cae. Y no hace caso, ¿eh? Quiere hacerlo por sus... Hombre, todos los días. Bueno, les digo que voy a hacer unas calabazitas con verdura, un poco de panela. Y me encantaría tener mis tortillitas de nopal. Pero no las tengo. Así que por mientras me estoy tomando mi... Me estoy tomando mi cafecirri. No soy muy cafecera, pero como tengo frío. Ahí está el cafecito de la mañana. Ya lavé los trastes. Ya lavé los bibis. Oscar le está dando de comer a la niña. Así que todo fine. Lo único es que necesito que Elía se porte bien. Aleluya. Miren, estoy a punto de entrar a un live en Facebook. Por eso les digo que me vayan a seguir por allá. Les voy a dejar la página en los comentarios. Para que vayan y me sigan. Y vayan a suscribirse también al canal. Aquí está ya el desayuno de Elía. Es un poquito de huevo con salchicha. Hace mucho que no le hacía huevo con salchicha. Ojalá se lo coma. Y le puse un poquito de fresas porque a ella le gusta mucho. Y vean. La señora se va levantando y ya tiene su desmadre. ¿Vean, Elía? ¿A que sí? Claro que sí. Oigan, y quiero platicar así como con ustedes sobre este tema. Todas las mamás que me están mirando, quiero que me den su opinión ahí abajito en comentarios. Porque leo mucho que me dicen que le tenga mucha paciencia. Miren, si yo fuera otra, yo quito esta parte donde regañaría Elía y todo eso, donde le llamé la atención. Porque aquí como que todo el mundo quiere mostrar solamente las partes bonitas de la familia. Está padre, ¿no? Mirar videos de esos. Pero a veces uno dice, no manches, somos los únicos que pasamos por eso. Entonces, nuestros hijos son los únicos que se portan mal. O ¿qué estoy haciendo mal? Porque me dicen que porque Elía está así por la llegada de su hermanita y todo eso. Yo lo comprendo totalmente. Pero sí difiero muchísimo con los comentarios. Porque yo digo, a ver. Una cosa es que yo le tenga paciencia, porque realmente sí le tengo un chorro de paciencia. Pero como toda mamá, como todo ser humano, de repente llega un momento en que se me acaba la paciencia. Le estoy poniendo la televisión, ¿eh? No crean que estoy hablando aquí como loca. Pero el tenerle paciencia siento que no tiene nada que ver con la onda esta de corregirla. Yo siempre he tenido bien presente que yo tengo que corregir a Elía de acuerdo a su edad, obviamente. Por ejemplo, ahorita, ¿no? No puedo no decirle nada si yo estoy mirando que se está subiendo al refri. Cuando el día de mañana que yo no esté, ella puede abrir el refri y se avienta todo lo que esté ahí. O sea, no, yo necesito llamarle la atención en el momento. Y se los muestro para que vean que nosotros no somos una familia perfecta. Que no somos esa familia que, que ay, que todo el tiempo está feliz, contenta y... No, somos como cualquier otra de ustedes que me está mirando por esa pantalla. Así que todas somos mamás batallando, nada más que unas lo dicen y otras no lo dicen. Así que tranquilas. ¿Pero ustedes qué opinan? O sea, ¿realmente piensan que es malo regañar a los hijos? Yo no creo que sea malo corregirlos. Necesitamos corregirlos a tiempo, Pledes, porque si no luego los Pledes se nos van a ir a la cabeza. Muy buenas, ya casi está mi comidita. ¿Ven? Ahí está. Son las calabacitas con un poco de panela. Tengo un poco de frijol, pero no me voy a servir frijol porque anoche ya comí. Y necesito estarme cuidando de eso. No es como que me cuide así al 100%, pero pues... Por ejemplo, ahorita no me voy a servir tortilla porque ya le eché el elote. Entonces, aunque me quisiera comer una tortilla, me voy a aguantar. Y vamos a ver... Yo creo que esas tortillas las voy a guardar para la comida. Porque, miren, aquí saqué pechuga de pollo que ahorita la voy a poner a cocer. Quiero hacer a lo mejor algunas enchiladas verdes. No sé, no sé qué vaya a hacer con ese pollo. Lo tenía súper mega congelado. Y saqué las dos pechugas porque si no, Pledes, aquí no se descongela nunca. Entonces, déjenme desayunar. Ya tengo hambre. ¿Qué es lo que quieres? Paleta de hielo. Paleta de hielo. Bueno, pues ya se nos hizo tarde. Sí, siento como que se mira medio rarón. No voy a cocinar nada, pero sí voy a dejar la pechuga porque a lo mejor al ratito... Sí, mi amor, ya te escuché que quieres paleta de hielo. Al ratito, nada más la aso y ya la tengo lista así para el día de mañana. Eso es lo que voy a empezar a hacer, yo creo, para que me alcance el tiempo llegando ya a aguamuchil. Porque como no voy a tener ayuda de alguien que nos esté haciendo el desayuno y todo eso... Voy a tener que adelantar todo un día antes y tener ya como que picado verdura, picado proteína y todo eso. Paleta, paleto. Nos vamos a cambiar rápido, Pledes, porque vamos a ir a... Vamos a ir a llevar a esta niña a los juegos. Y de ahí vamos a ir a Costco porque hace falta aceite y unas cositas. Y a comer algo, pero yo quiero algo súper light, algo así como tipo ensalada o un pollito, algo así. Oficialmente, qué difícil es salir con dos niños a la calle. ¡No tengan más hijos! Ya vamos, Pledes, vamos a ir. Miren, ya se nos hizo súper tarde. Teníamos que ir a Costco, Amanda. Teníamos que ir a Costco y yo creo que ya no vamos a ir porque ya está bien... Al parque. Tenemos que... Vamos a comer. Ya ven que les dije que iba a hacer un poquito de pollo, pero no, vamos a ir a comer. Y de ahí vamos a llevar a Lía a unos juegos porque pues la Lía se la ha pasado encerrada todos los días. Ojalá que con llevarla a los juegos se le quitara la traviesa, pero no, la verdad es que no. Pero pues sí, pobrecita, se la ha pasado encerrada todo el tiempo. Y de ahí pues yo creo que ya nos vamos a ir a la casa porque ya se hace noche. O sea, no es como que podamos ir a la tienda pues. Y no sé si les conté, pero mañana tengo cita con la doctora. Y tuve que hacer cita porque no me ando sintiendo así como bien, 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 bien. Ya mañana les platicaré. Resulta que traigo como muy inflamadas las piernas. Y luego amanezco con la cara hinchada también. Y pues según que eso no es normal. ¿Quién sabe, plebes? Oigan, vamos saliendo de comer. Ya ni les grabé, la verdad. Ni les grabé porque yo estaba toda así como hinchada. Ahí está en Tierra Mía. Vengo debatiendo si llego al Tierra Mía a comprar un panecito. Para los que no sepan, Tierra Mía es un lugar que... No sé si está, se me hace que aquí en California nada más mande. Ah, hablé con el señor, ¿verdad? Sí. Ah, si es que le íbamos a llevar unos juegos, pero ya está cerrado. Hablé por teléfono y ya me dijeron que estaba cerrado, ¿verdad? Pero ya me dijeron que mañana a las 9 después de desayunar ya pueden ir todos los niños. Ah, les digo que vengo... Si me antoja tanto un muffin de tres leches de Tierra Mía. Está bien, bien rico. No, pues vinimos a comer a un sushi, plebes. Que en nuestros tiempos ya habíamos venido, nos gustaba mucho y sobre todo nos gustaba mucho el precio. Estaba bien barato. Todos los sushis los daban entre... El más caro estaba a 12 dólares. Todos los demás 10, 11 y ya el más caro a 12. Y ahorita venimos porque... Dijo el Oscar, no, vamos a ese que porque está más barato y que quién sabe qué tanto. No es que yo trajera ganas de comer sushi para serles sincera. Dije, vamos. Y no, pues ya llegamos, plebes. La verdad es que a mí no me gustó mucho el sushi que yo pedí. ¡Aló! ¿Eh? ¡Aló! Ella pidió arroz. Entonces miré que vendían tacos de birria y le dije, ay, ¿sabes qué? Me puedes traer un taquito nada más. Y sí, me trajo un taquito y me trajo el consomé y todo. Tampoco me gustó, plebes. No me gustó. Dijo el Oscar que no está malo, pero yo estoy muy impuesta a como a la birria que venden ahí en Sinaloa. Y este estilo, sepa de dónde. Pues no me gustó tampoco. Pero espérense, me quedo pensando, me quedé así como que impactada. En chac. Sí, en chac, la verdad. De cómo las cosas han subido tanto. Les estoy hablando que nosotros veníamos hace tres años, ¿no? Ahorita el sushi más barato costaba $17 dólares. ¡$17 dólares! Y no es un, o sea, no es un restaurante acá perrón. Que eso no me importa. No está en todo eso porque si la comida está buena y es grande y todo, pues uno lo paga. Pero $17 dólares. O sea, pasamos de $10 dólares a $17 dólares. Está demasiado caro. La verdad que cuando yo escuchaba que todo el mundo decía, es que todo ha subido. Es que no, todo el mundo decía eso de aquí a Estados Unidos, que todavía ha subido, que todavía ha subido. Ahora me doy cuenta que realmente sí. Todo, todo, todo después de la pandemia subió demasiado. Y ni siquiera les digo, es así como que buenísimo, pues. Es como esas cosas que sí te pesan pagarlas. Ahorita que mire el ticket me quedé... ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Y pues no, no fue un buen día para mí en cuestión de comidas. Yo creo que me voy a echar un cereal allá. Espero que la leche me sepa buena. Porque si no, pues ya mejor me voy a dormir. Papá, es bien. A ver, Lía. ¿Qué hiciste tú? Aguacate. ¿Eh? ¿En dónde está el aguacate? A ver. A ver tu aguacate. Así te lo comiste. ¿Está bien o está mal? Bien. Y hasta en la cara tienes. Aguacate tu ropa. Oh, oh. Creo que alguien. Oh, te quieres echar una mascarilla también. Una mascarilla de aguacate. Ay, Diosito santo. Dégase para acá. Ay, se lo comió todo. Ay, Diosito santo. Ay, no. Chicas, ya es súper tarde. Son las doce de la noche. Yo no sé qué hacemos tan tarde aquí. La Lía está despierta, pero la verdad es que ahora me valió. Me valió tres quesos y la dejé que se quedara ahí. Ya la voy a acostar. Ya la mandé ahí al cuarto. Y yo me hice un té y se me olvidó tomármelo. Se me olvidó que lo tenía, vean. Aquí está. Uy, huila, huila. No, no se quiere acostar. No se quiere acostar la chula todavía. Batallamos mucho con ella. Pero, ay. Déjenme me lo tomo. Lo bueno que ya está frío. Ya me lo puedo tomar. Así rapidito. Ya primero las dejo. Ya me voy a ir a dormir. Bueno, no a dormir porque en realidad no tengo sueño. Pero ya me voy a ir a... Ya me voy a ir a acostar. Voy a ir a darle comida a Ania. Se duerma la Lía. Y mañana nos vemos porque mañana tengo que ir con la doctora. A ver qué me dice de esto que me está pasando. Buenas noches.